Hola, ¿cómo están amigos de Zap? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a hacer un video más que nada informativo, o sea, más que nada para poner al día a la audiencia y a muchos de ustedes con respecto al que yo creo que es un villano que probablemente dará mucho de qué hablar dentro de algún tiempo, tanto en los cómics como probablemente en una película. Y digo probablemente porque me resulta difícil de creer que realmente DC no decide en algún momento utilizar a un villano tan interesante como este para alguna película. Estoy hablando, por supuesto, de El Hombre al Revés o El Hombre de Cabeza o algo así. También la traducción es medio extraña, pero básicamente significa El Hombre al Revés. ¿Quién es El Hombre al Revés? Pues, a ver, yo desde hace algún tiempo ya narré algunos cómics de la Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura, donde este personaje aparece por primera vez. Pero no continué narrando esta historia, o sea, en algún punto me detuve y no seguí, por el simple hecho de que la historia es muy, muy larga y los cómics de la Liga de la Justicia Oscura realmente se toman su tiempo, van dilatando la historia, pasan un millón de cosas en medio. Es realmente muy, muy, muy larga la historia para continuarla en una saga de cómics. Va a aburrir demasiado. Pero, en fin, de que la historia de este personaje y el personaje son fantásticos, lo son. Así que pueden buscar esos videos míos, los primeros de la Liga de la Justicia Oscura, para ver el origen más que nada. Y ahora, obviamente, voy a hacer un resumen de quién es y también explicar los porqués de que yo creo que él va a ser uno de los villanos más importantes de DC en el cine y en los cómics de acá un tiempo. El Hombre boca arriba, básicamente, es una criatura mágica que reside, vive en otra dimensión. Por cosas que nos explicaron en los cómics, aparentemente él es como una especie de hermano gemelo o mellizo de la diosa de las brujas, Hecate, que es básicamente la diosa y creadora de la magia. Esta criatura, el Hombre al revés, nació al mismo tiempo que Hecate, nada más que Hecate estaba del lado de la luz y este era su contraparte. El Hombre al revés era del lado de la oscuridad, eran polos opuestos pero hermanos al mismo tiempo. Pero en determinado momento, y por cuestiones que no vale la pena aquí aclarar, Hecate encerró a el Hombre al revés en la dimensión oscura o la dimensión de las pesadillas, también le dicen. Por lo tanto, él nunca tuvo acceso al mundo de los humanos, al mundo de los hombres. Pero por supuesto, eso fue hasta recientes cómics de la Liga de la Justicia Oscura, donde el Hombre al revés pudo, de alguna manera, buscar o encontrar una forma de acceder a la dimensión en la que vivimos nosotros. No logró entrar, pero casi lo logra, si no fuese por Wonder Woman y la Liga de la Justicia Oscura hubiese entrado y hubiese sido un gran problema. Obviamente, esta criatura es totalmente ruin, despiadada, no tiene emociones, es totalmente de naturaleza oscura, por lo tanto, el nivel de crueldad que puede mostrar es totalmente inhumano. Pero además de esto, no solamente él existe en esta dimensión oscura o dimensión de las pesadillas, sino que existe toda una raza, una especie de seres como él, llamados por Wonder Woman y la Liga de la Justicia Oscura como la otra especie. Simplemente porque no conocen su nombre o el nombre de su raza, los llaman así, la otra especie. Y son todos seres totalmente oscuros y ruines y deformes que realmente, además, son muy poderosos. Pero el hombre, al revés, no requiere necesariamente de estos otros seres como él para poder hacer daño o destruir a la tierra o hacer lo que él quiera, porque aclaro aquí desde ya que el hombre, al revés, es el líder, jefe y dios indiscutido de este tipo de seres. Y él, por su propia cuenta, tiene un nivel de poder realmente espeluznante. O sea, ya dije que su poder es mágico. Él controla la magia al igual que su hermana Hecate. Y al igual que su hermana, que era, o sea, la diosa de las brujas, él también es un dios. Tiene poderes de un dios. Puede controlar la magia de una manera espeluznante. Por ejemplo, o sea, Doctor Destino no puede hacerle frente desde ningún punto de vista. Y eso que es el hechicero más poderoso de la realidad del hombre. Y ni hablar de Satana, Constantin, ninguno son rivales. Simplemente con mover un dedo, él podría convertirlos en mermelada, si quisiera. O sea, puede deformar la realidad. Puede hacer lo que él quiera. Cualquier poder mágico a su alrededor puede robarlo, tomarlo. O sea, realmente representa a una amenaza a nivel cósmico. Solamente que sus poderes no vienen quizás de energía cósmica, sino de la magia en sí. Pero es igual de peligroso quizás que sería un antimonitor o algo por el estilo. Bueno, no puedo hacer comparaciones exactas, pero digamos que está en un nivel muy similar de amenaza. Y la cosa es tan seria con este amigo que incluso Wonder Woman y la Liga de la Justicia Oscura tuvieron que hablar con la verdadera Liga de la Justicia para que le den permiso para actuar y empezar a movilizar planes muy grandes para el momento en el que esta criatura logre llegar a nuestra realidad junto a su ejército de seres de pesadillas. Porque significaría el fin de la Tierra y quizás el fin de la realidad como la conocemos. Porque estos seres seguramente convertirían este mundo en un infierno en muy poco tiempo. Y si estás pensando, ay, Superman podría ganarle. No, primero que no, porque Superman no es un dios. Y segundo, que una de las debilidades de Superman es la magia, que es precisamente el tipo de poder que estos seres manejan. Así que olvídenlo, olvídenlo. Simplemente sería el fin para nosotros, salvo que se unan un grupo muy grande de hechiceros de gran poder y, no sé, armen algún plan muy estratégico para poder vencerlo. Pero sería muy difícil, amigos, muy difícil. Y si bien DC todavía tiene a este ser, al hombre, al revés, de alguna forma un poco escondido. No le está dando tanta atención como yo creo que merece. Bueno, es un personaje bastante nuevo, un villano muy nuevo. Así que hay tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo que DC le dé más relevancia, lo haga parecer y que tenga parte en alguna gran, gran historia de los cómics. Y también eso llevaría tarde o temprano a su traslado a la pantalla grande. Y aparte del hecho de que es un ser súper poderoso, tiene todo para ser un gran villano de una película porque el tipo es horrible, espeluznante. O sea, realmente el diseño de este personaje me encanta. Es aterrador, da miedo, lo cual está muy, muy bueno. Y también la forma en la que él habla. Obviamente, si ven los videos que yo narré donde aparece este ser, verán que la forma en la que él habla y se expresa también son aterradoras y burlistas. Así que, sería un personaje que impondría totalmente en la pantalla. Además de que su origen, la forma en la que se creó, todo lo de este personaje es interesante. Realmente da para contar una historia muy, muy épica y nunca antes vista en el cine de superhéroes. Por lo cual, sinceramente, creo que este villano en algún momento, no sé si de acá a 2, 3, 5, 10, 15 años, no lo sé, pero será tan relevante quizás como un Darkseid o un Thanos hoy en día. Y espero que así sea porque me decepcionaría que no fuera así. Y créanme, yo vivo leyendo cómics, me canso de ver personajes o villanos creados para rellenar historias, pero este no es uno de ellos. Este realmente está bueno, realmente tiene futuro si lo aprovechan. Y bueno, quería hacer este video para que más que nada ustedes conozcan quién es este ser, se pongan al día, lean los cómics o vean mis videos que hice, los que hice por lo menos, porque no termine la historia. Y bueno, estén atentos porque se pueden venir cosas muy buenas con este personaje. Y si el día de mañana lo ven en una película, bueno, acuérdense que Alejo Zap fue el que primero le habló de él a ustedes. Así que nada más amigos, espero que les haya resultado informativo el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Nos quiero!